Es inútil que sigas mintiendo, a mí no me puedes engañar Yo sé que me ponen los cuernos, pero el batería de cimiento total Te creas que no me entero, que me chupo el dedo Como yo te veo otra vez con él, te vas a enterar Que no seas imbécil del sombrero, que me han dicho que estás con él Los cazadoras de cuero, su látigo y su revólver, que bien Indiana Jones, ni al que quiere el arca su historia Vuelve el héroe, para llevarse a mi novia Dios mío, ¿qué te echo yo? Nunca me he portado mal contigo, niña Dios mío, ¿qué te echo yo? Indiana Jones, te dejará por ahí, se irá al templo maldito Y volverás a mí Dios mío, ¿qué te echo yo? Las páginas de cuero, ¿qué te echo yo? ¿Qué te echo yo? De nada, ¿qué te echo yo? Yo te echo yo. Ya te echo yo. Se lo piggybacko, ¿qué te echo yo? Indiana, 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 no sabes decir otra cosa, ya me tienes hasta la banana Te he visto 14 veces la película, me estás torturando con la música Voy a arrastrar a cambiar tus cromos, en tu colección, del álbum, del álbum de Nielo Joe No puedo soportar tu barbita de cuatro días, suelta el lácteo y verás, dale gracias a Dios que tienes gafas, Indiana Indiana, 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 indiana Indiana, 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 indiana Tonto no está fuera de sector, tal vez no estuvo nunca mejor Nadie regula mi decisión, nadie transforma mi satisfacción La mente se adelanta, el cuerpo quiere ser de él, aunque no ríen y lloran, todo puede suceder Si tú quieres otra vez es el mejor Hoy todo está fuera de sector, tu mente está fuera de control Oh, 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 oh Tu cuerpo está fuera de control, oh, 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 oh Hoy todo está fuera de sector Afuera es noche y brilla la ciudad Hay gente de mente que siempre busca más Aunque ya no queda nada que gastar Demasiada paz Demasiada paz en tanta soledad La mente sea de la ventana El cuerpo quiere ser de él, aunque no ríen y lloran, todo puede suceder Como la primera vez Como la primera vez Hoy todo está fuera de sector Oh, 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 oh Tu mente está fuera de control Oh, 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 oh Tu cuerpo está fuera de control Oh, 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 oh Hoy todo está fuera de sector Oh, 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 oh Yes 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 Hoy todo está fuera de ese todo Tal vez no subo, nunca mejor Nadie regula mi decisión Nadie transforma mi satisfacción Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera 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 Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Quedé ahogado entre tus muslos y tu miel Quedé dañado cuando te fuiste con él Quedé tan solo que he perdido la razón Caí en tu fuego y está quemando el corazón Como diablos te me metiste, me estás tallando el corazón Como diablos te me perdiste, ay, 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 ay Estoy perdido en las venas de esta ciudad Extrañándote en la orilla de este bar Como una rosa que está en medio de la mar Me estás matando suavemente y sin piedad Como diablos te me metiste, me estás tallando el corazón Como diablos te me perdiste, ay, 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 ay Como diablos te me metiste, me estás tallando el corazón Como diablos te me metiste, ay, 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 ay Si quiero vivir tendré que olvidar y voy a borrar tu amor Si quiero vivir tendré que olvidar y voy a olvidar y voy a olvidar y voy a olvidar y voy a olvidar. ¿Cómo diablos te me perdiste? Ay, 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 ay ¿Cómo? ¿Cómo diablos? ¿Cómo duele? Oh, no, no, no ¿Cómo? ¿Cómo diablos? ¿Cómo duele? Oh, no, no, no Triciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj Camisas, chucherías, detrás de las calles y el montón Perfina en la primera venta, las calles están repletas Impulsa el triciclo opulante llamado Perú Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar Obreros, empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán Van mirando su reloj, mientras el micro lucero Impulsa esos pistones llamados Perú ¡Gracias! ¡Gracias! Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y mortal, la resurrección ¡Vuelve a empezar! ¡Muchos zapatos vamos a gastar para llegar! Algo para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Algo para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y mortal, la resurrección ¡Vuelve a empezar! ¡Muchos zapatos vamos a gastar para llegar! ¡Sí, Perú! ¡Muchos zapatos vamos a gastar para llegar! ¡Siete y media en la mañana! ¡Mi asiento toca la ventana! Estación central, segundo carro ¡Del perrocarril que me llevará al sur ! Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur No ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Y no me digas pobre por ir viajando aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Tren al sur! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no es del cielo, este dolor no es nuevo Son corazones muertos que no se atreven a amar El mal está en nuestros corazones No hay cuestión ideológica ni un par de sesiones Ni de derecha, ni izquierda, ni centros Vive no entendés Que culpa tiene Dios de no te metas de tus mayores De la farsa de estos doctores borrachos de poder Esto no es del cielo, este dolor no es nuevo Son corazones muertos que no se atreven a amar Es el mismo tiempo que no te perdas Entre la farsa de tu Mathias En los corazones muertos que no se atreven a amar Gracias por ver el video. 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 Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, yo te conozco de antes. Yo te conozco de antes. Yo te conozco de antes. Hoy no me puedo levantar. Yo te conozco de antes. No me puedo levantar. Yo te conozco de antes. Me duele. Me duele las piernas, me duele las piernas, me duele los ojos, me duele las manos. Hoy no me puedo levantar. Tengo la cabeza. Yo te conozco de antes. 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 Te busco entre mil lados y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Eso desata una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar, ni para dar Me va a soñar, te voy a amar Te lo mato en silencio Mi cuerpo matado a conciedad Quiero amarme ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar La lluvia de mil rostros nos empapó Y vos te quedaste mal Mojada hasta los pies por llorar Estoy cansándome de tanto caminar Caminar, nena, sin poder hallar Una respuesta del amor Nada que hablar, ni para dar Nada que hablar, ni para dar Me vas a amar, te voy a odiar El reino mató en silencio Tu cuerpo mataba mi ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Corriendo por las calles sin parar Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Oh, 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 oh Yo, caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Sé que te encontraré en estas ruinas Ya no tendremos que hablar Hablar de hablar del temblor Te besaré en el templo Te besaré en el templo No sé Será un buen momento Hay una grieta Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Con desilusión El temblor Cuando pase el temblor Cuando pase el temblor Despiértame Despiértame Cuando pase el temblor Despiértame Despiértame El temblor El temblor El temblor El temblor El temblor El temblor Aliento el día perdido, poco antes de salir el sol Bajo el ángel caído, cantando la misma canción Decías, aire está tindo No quiero ya, nada de lo que tengo Todos tus sueños locos, esta ciudad se los trago Buscas amor de esquina, sales por pies como un ladrón Me dijeron que tenías ojos oscuros Y quedan tristes, tristes como el futuro Y yo los busqué Y yo los busqué Te quedas pálido, pálido, pálido Cada vez que ves lo rápido, es rápido, rápido Aliento que caes Alguien te vio aullando A la luna desde el tren Con una buena mano, también se puede perder Chico pálido, se está terminando Han cerrado el bar, y tú sigues bailando Y ya no te duele Y ya no te duele Crees que no lo sé Te quedas pálido, pálido, cada vez que ves lo rápido, rápido, rápido que caes De noche, todas las chicas brillan como sirenas Dicen cosas confusas mientras cruzan las piernas Soñan con chicas brillan como sirenas Soñan con chicos guapos, crees que no lo esperas Mirando al cielo, mirando al cielo Pálido, pálido, pálido Cada vez que ves lo rápido, rápido, rápido que caes Te quedas pálido, 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 cada vez que ves lo rápido, rápido, rápido que caes Pálido, 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 p ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo fui educado con odio y odiaba a la humanidad Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más Ahora no estoy más tranquilo y porque tendría que estar Todos te sigo sin entender y todavía me siento una locura Hoy pasó el tiempo, te voy en lo que es Mientras los dos, dan los cabeles, ¡casas de redes! Hoy pasó el tiempo, te voy en lo que es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!